Aquí tenemos a Massinger, también bootleg, este es rígido, no tiene ninguna articulación, no se mueve nada, pero es de material de plástico. No se, duro, entonces la verdad que son figuras que se ven bien, bastante bien en las paredes, en las vitrinas, en las repisas, entonces hay personas que, como les contundaba, algunas personas no les gustan este tipo de figuras, pero a mi si, la verdad. Cuando están bien hechas, porque hay unas que la verdad no están muy bien hechas, pero, bueno, están así bien hechas, que tienen todos sus detalles, entonces, pues, ahí está la nave. Entonces, para mí, pues, este me pareció bastante bien. La verdad, pues, este Massinger Z, pues, a mí me gustó mucho, muchísimo, entonces, tengo otro por ahí, de otra versión más nueva también, y también es bootleg. Aquí en Tijuana hay una tienda que venden muchos tipos de este tipo de figuras, pero algunas, pero algunas sí están muy bien hechas, y la verdad, pues, si somos coleccionistas, pues, vale la pena conseguir algunas. Mientras tengan la figura original, cumplen su cometido, la verdad. Entonces, esta figura, pues, ya tengo algunos años, también es bastante grande. Y, pues, sí, la verdad, a mí me gustan, me gustan porque, a pesar de no tener las licencias, de no ser originales, pues, se ven bastante bien. Están bastante bien hechas, pues, casi siempre son moldes de originales, entonces, pues, ya nada más con materiales más baratos. Pero, pues, la figura en sí, pues, es igual. Entonces, pues, les recomiendo, si son coleccionistas de lo que sea, pues, un coleccionista, pues, siempre busca cualquier cosa que se asemeje a su figura que le colecciona. Entonces, hay mucha gran variedad de cosas. A veces, no solamente existen las figuras oficiales, siempre hay... Customs o cosas así, que la gente mismo recrea, pintura, los cambios de colores. Hay una gran variedad de cosas ahorita para los coleccionistas. Entonces, pues, esta es otra manera de coleccionar figuras. Entonces, pues, les recomiendo, en este momento, pues, esta. De este Mazinger. Entonces, pues, aquí estamos. Saludos, amigos.